Elvio Donet dice, muy buena nota con Pelegrino, grande Independiente de América, felicitaciones Eduardo y equipo siempre ganadores. Jorge Saramanca dice, muy buena nota con Pelegrino, saludos. Sebastián Ignacio Bermúdez decía, esta comisión directiva de a poco va ordenando el club después del huracán Cantero y de las gestiones nefastas de Comparada y el Bercero Duca. De a poco lo futbolístico va a empezar a andar bien. Gabito Rodríguez dice, el arreglo con los bancos es un campeonato, aunque la gente solo ve lo que pasa en la cancha. El mejor del partido contra Español fue Vitale. Un abrazo grande para Daniel de Godoy, desde Mortero nos escucha, si viene Independiente de América. Dani Godoy, Mari y Álvaro, abrazo grande. Gastón Eduardo de equipo, vamos rojo. Marvi, ¿tenés algo ahí? No, Lorena. Bueno, dice, prefiero escuchar, Lorena Ciarallo dice, prefiero escuchar el programa Independiente antes que las PASO, que anticipan un negro futuro para nuestro país. Lo único que me da orgullo en la Argentina, de a poquito vuelve a ser el rojo. Edu, vamos a hacer una cosa. Si te parece, escuchamos dos, de ahí pegamos la tanda, volvemos y vamos a tener oyentes al aire, vamos a sortear algún voucher de la Provinciala. ¿Ya estás preparado para ver el programa? ¿Te das cuenta que... No, Edu. ¿Cómo que no? Sí. Sí, Gastón está preparado. Ah, y bueno. No lo dudo. Y entonces... No, si no te gusta, querida. ¿Vos por qué estás pensando otras cosas que no son posibles? ¿Cómo que estoy pensando otras cosas? Bueno, si estoy preparado para dirigir el programa, Yarak. Lucas, dos mensajes. Ah, sí, de eso no tengo duda. Dos mensajes. Tanda. Volvemos con mucho más Independiente de América. Dale. Buenas noches, consulta para Eduardo y equipo. Si les saben o tienen idea de qué va a hacer la comisión directiva con 55 profesionales en Independiente. Una verdadera, semejante cantidad de jugadores. No solo va a tener que dar a tres temones, sino va a dar libertad a varios. Y yo estoy pensando en los dos, Vidal, en Ojeda y en otros jugadores. Igual, a ver si, como decían los pibes hoy en día, que la dirigencia se ponga en la fila y le hay que resolver. Para Independiente de América, habla Carlos de Coronado. Bueno, en cuanto al partido de español, como dijo González con Portogoné, un equipo que se mete atrás, a veces es muy difícil entrarle. Y más si no le pones un poco de velocidad por la punta, ¿no? Pero, bueno, el equipo me gusta porque es como que ahora lo va trabajando, ¿no? Lo va amasando, ¿no? Como antes que por ahí ya empezaba y era como que me parecía que sabíamos cómo se le evoca un caballo, ¿viste? Que vamos todos al ataque y después por eso terminábamos pagando. Nos terminaban haciendo un gol, ¿no? Pero bueno, y bien con Pelegrino. Argentina, Espacio Publicitario, AEM 570 Rubinzal Cunzoni y Editores, la doctrina jurídica más destacada, Talcahuano 442 y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. ¡Te está faltando la luz en tu vida! ¡Has sufrido buscando esa tecla de felicidad! ¡Escucha bien, hermano! ¡Ellos tienen la luz! Geluz, fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresá a www.geluz.net e impulsá el cambio. Geluz. En Audifarm Salud brindamos servicios farmacéuticos integrales a organismos de salud pública, empresas privadas, obras sociales y entidades sanitarias de todo el país a través de nuestras tres unidades de negocios, auditoría, droguería y farmacia. Audifarm Salud, experiencia y compromiso al servicio de nuestros clientes desde hace más de una década en el área de la salud. Para asesoramiento en orientación en adicciones, comunicate llamando al 0800-222-5462 o escribiendo un mail a fonodroga.gba.gov.ar. En caso de intoxicación, comunicate con el servicio de toxicología llamando al 0800-222-9911 las 24 horas del día, los 365 días del año. Para más información, visita nuestro sitio en internet www.sada.gba.gov.ar. Ministerio de Salud de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Lo que contagia es la falta de información. Las probabilidades de contraer HIV o hepatitis C son mayores cuando no se tiene la información correspondiente para evitarlo. Hacerse un análisis de sangre es totalmente gratuito. Leer sobre cuáles son los medios de contagio también. www.ms.gba.gov.ar. Ministerio de Salud de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Doná sangre. Lo llevas en las venas como a tu equipo. Hoy podés donar sangre en toda la provincia. Para informarte sobre el lugar más cercano y por qué es importante la donación, comunicate con el Instituto Provincial de Hemoterapia llamando al 0800-666-2258 o escribiendo un mail a emova.ms.gba.gov.ar. Ministerio de Salud de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Yo dono por vos, por él, por todos. Un donante puede salvar o mejorar la calidad de vida de hasta 10 personas. Para informarte todo lo que tenés que saber para donar y por qué es importante la donación, llama al 0800-222-0101 o escribí un mail a cucaiba.gba.gov.ar. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. La Provinciana, restaurante, un espacio de tiernos cortes de la mejor carne argentina. Pastas, pescados y mariscos frescos, ensalada y buffet froide. La Provinciana dispone de un salón tradicional con capacidad de hasta 450 personas. Un patio de juegos para los más chicos, 200 metros cuadrados y cancha de fútbol. Y un salón VIP para eventos. Los viernes, sábados y vísperas de feriados, hay shows musicales y pista de baile para disfrutar la música de nuestro DJ. La Provinciana Restaurante. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Seguridad e higiene industrial, sociedad anónima. Representante oficial de Matafuegos Drago. Señalización e instalación de equipos contra incendio. Venta y recarga de Matafuegos. Elementos de seguridad. Indumentaria de trabajo. Teléfono fax 4252-6952. Viejo Bueno 745 Bernal Oeste. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Bien, 47 minutos pasaron de las 23, último tramo de Independiente de América. A ver, Diablo Soy, dice Gastón, el gol no tenés para pasar. Y además dice, hablá de la fiesta que armamos cuando cortaron la luz. El gol no lo tuve para pasar, pido disculpas. Y por otro lado, estaría bueno que llame a algún oyente que estuvo en la cancha. Porque yo escuchaba la fiesta que armó Independiente, pero estaba en el vestuario. Digo, desde el vestuario se escuchaba que después de, qué sé yo, 15, 20 minutos, media hora, que había terminado el partido, la gente Independiente se quedó, porque se tenía que quedar por disposición de la policía. Y cantaban, y cantaban, y cantaban, y las luces de los celulares. Digo, si algún oyente que está escuchando estuvo en el partido, estaría bueno que llamen y lo cuenten. Bueno, da el número para que llame a la gente y así participa también del sorteo de La Provinciana. Sí, qué bien se come, ¿no, La Provinciana? Cada vez mejor. Por favor. 4535-5707. Está el amigo Estefano ahí, que ya le creció un poquito más el pelo. Y los atienden, charla con él. Después hablamos acá con González. Alguna pregunta que le hace González. Y entra en el sorteo, después hacemos el sorteo de los que ganan. Mientras tanto, dame uno. Hola, Miguel de China. Mirá, yo creo que... ¿Sabés cuál es el problema de la generación de fútbol? Que vos, a vos, a todos nos preocupa. Y que a lo mejor te olvidás que decírselo a Pelegrino. Es que hay tres jugadores que generan fútbol. Que son Méndez, Pizano y Benítez. Bueno, le tendrías que haber dicho a Pelegrinos a ver si logre que esos tres jugadores jueguen en forma colectiva y no individual. Cuando esos tres jugadores jueguen en forma colectiva, el equipo va a ser otro. Me parece que ese es el problema que tiene la mitad de cancha, por lo cual no genera fútbol. Bueno, tenemos ya a alguien enganchado. Línea, buenas noches. ¿Quién está? Hola, buenas noches González. Daniel de San Miguel habla. Fanático independiente. Muy fanático independiente, pero muy fanático, como usted así. 47 años tengo y lo llevo independiente a la sangre. No soy socio desgraciadamente porque soy provincial, soy entrerriano. Y tengo familia, hijo. Pero lo veo independiente todos los partidos, he ido a la cancha. Escucho su programa, muy buen programa, muy buena nota hoy con Pelegrinos. Hace años que no escuchaba un técnico hablar con la claridad que habló ese hombre. Soy independiente, siempre lo escucho a usted. No sé, estoy tan emocionado hablar con usted, González, que no sé qué deciros. Bueno, bueno, tranquilo. Tengo que reconocer que Gastón estuvo muy efectivo, se fue esta semana a la cancha y lo encaró a Pelegrinos. Lo paró en la cancha de Lanús, en el Partido Español, y lo comprometió para que se diera la... Hacía un tiempito que estábamos atrás de Pelegrinos. Pero gracias a la gestión de Gastón y del señor Sánchez Parodi, que es el jefe de prensa del plantel, hemos podido leer una nota con este señor que para mí me parece que es un señor... Pero la verdad me emocionó, me emocionó sus palabras al último cuando dijo, yo también me emocionó. Yo soy muy fácil de emocionarme. Y más cuando miro independiente a mi casa, yo a la cancha, tengo un hijo que tiene 10 años, soy de acá a San Miguel de la zona norte, soy en Trabiano, soy concordiense, jugué al fútbol allá en Concordia, sé lo que es jugar a pelotas, González. Y me encanta, la verdad, escucho su programa todos los domingos. Y me estaba amargado en la otra vuelta cuando usted decía que no sabía que por el programa de Boca, que no sabía que iba a ir, que día no iba a estar. Yo decía, ¿cómo puedo hacer para escuchar esa audición de independiente de vuelta? ¿Cómo puedo hacer? Ah, no sé cómo puedo hacer. Yo escucho otro programa de mediodía, voy a hacer muy cortito para que entre otra persona. Yo escucho otro programa de mediodía, en otra radio que habla de independiente, pero los domingos a las 10 de la noche siempre lo escucho a usted. La verdad me alegro que usted hable tan, pero tan bien de independiente. Me emociona, González. ¿Cómo encontraste, cómo nos encontraste de vuelta? Mire, yo escucho, todo el domingo escuchaba la radio, así tengo la radio chiquita que es la que escucho los partidos, porque yo desgraciadamente trabajo a la noche, los días de semana, y llevo la radio para escuchar los programas, escucho todos los partidos, digo así. Y entonces un día estaba escuchando y escuché su voz, y dije, este González, y me quedé, me quedé, escuché el programa de vuelta, sus compañeras de mesa muy bien, siempre muy bien, y hoy me emocionó, la verdad, le vuelvo a repetir, y ya termino la conversación para que entre otros oyentes más, me emocionó haberlo escuchado a usted, como se emocionó hablando de, con Pedrino, la verdad, muchísimas gracias, González sigue así con su programa, ojalá pueda haber dos vidas más de las que está viviendo, para que la gente independiente tengamos a alguien, que diga, mirá, este hombre, González, cómo habla tan bien de independiente, conoce tan bien del fútbol, ha jugado al fútbol, se nota que sabe, se nota que sabe mucho, muchísimas gracias, González, la verdad, muchísimas gracias, que tengan 200.000 programas más de eso. Gracias, muy amable, campeón, gracias, un abrazo, hasta todo momento. Bueno, salve, González, salve, un abrazo. ¿Tenés muchos primos, Eduardo, vos que escuchas el programa? ¿Eh? Y ya tanto no, ¿eh? No es para que uno de fans. Y en Entre Ríos no sabía que tenía para mí. Uf, no, ¿cuál es de San Miguel, de San Miguel, dale? Sí, hola, soy Duido Temperley, muy buena la nota con Pelegrino, y bueno, González, creo que tenemos un técnico que hace mucho, no lo tenemos, la verdad, a vos te dejó abriendo la boca, a mí también igual. Así que le tengo una fe, y vamos a ganar varios torneos. Muy bueno el programa, ¿eh? Sí, buenas noches, ¿quién está del otro lado? Buenas noches, Alejandro también de San Miguel, como el caballero que llamó. Ah, mirá vos. Anterior a mí. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Todo bien, ustedes? Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos. Bueno, muy contento con esta serie de resultados, bueno, que se están dando. Lo que noto que, ahora el equipo está bien, se nota que hay laburo en el equipo, se nota que hay trabajo. No solo, nos hicieron un solo gol en estos cinco partidos, sino que casi no nos llegan, no nos agarran mal parado de contra, como antes, que cada ataque rival parecía que nos embocaban. Y bueno, contento, contento con esta. Esperemos que se pueda seguir. Muchos dicen que el juego no es vistoso, pero bueno, la verdad que los que, la generación mía que desgraciadamente vivimos los no tan buenos momentos como el verde a lo mejor, queremos resultados, queremos dejar, yo creo que dejar, ahora dejaría de lado el paladar negro con tal de tener un resultado, un campeonato, algún título. Después de conseguir algo, volvamos de nuevo al paladar negro, pero ahora hay que conseguir efectividad y bueno, esperamos que se puedan dar. Sí, pero ya no se trata de paladar negro. ¿Sabés lo que pasa, hermano? Si vos te acostumbrás, si vos estuviste comiendo pollo durante toda la vida y después te dan gallina, te cuesta acostumbrarte y si te acostumbrás a comer gallina, después no vas a volver al pollo porque vas a ganar jugando, como comiendo gallina y te terminás acostumbrando. Yo lamentablemente no me niego al progreso del fútbol, hoy lo hablábamos con peregrinos, yo no me ayorné, lamentablemente yo jugué otro fútbol, yo lo amo al fútbol. Por ejemplo, el primer tiempo de español independiente no lo pude soportar. Bueno, fue un bodrio, eso que no quiere decir que esté bien, ¿no? Que no quiere decir que esté bien jugar así. El primer tiempo con Colón también. También, lo mismo, entonces es que, a ver, yo no quiero volver a, sí, querer quiero, sé que no puedo, sé que no puedo volver a Bocini y Bertoni, a Mario Rodríguez y Saboy. Bueno, pero yo creo que cuando, o sea, no, no ve ningún equipo que gane varios títulos con el travesaño, haciendo marrete y no creo que si llega a pasar eso que se instale después. Espero que el hincha independiente no se acostumbre, porque yo veo que ahora hay una euforia desmedida sin que haya una situación futbolística acorde a este entusiasmo que tiene la gente. Claro, no cualquiera gana cinco partidos seguidos. A mí lo que me va conformando que por lo menos no cometemos errores tan groseros e inocentes como se venían cometiendo. Eso es lo que le decía al principio del comentario, así que no se ve eso, el equipo mal parado, las plotas que se regalan, o el excesivo juego con el arquero que era... Quedan cinco nada más, hermano, te saludamos. Listo, bueno, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bueno, podemos llegar a atender un llamado más. Ojalá... Vamos a meter dos. No le dijimos lo de Baucho porque están San Migueles. San Migueles no van a venir a comer Avellaneda, pero es una lástima alguien de Avellaneda, Barracas, Santelmo, Capital Federal. O salvo que sea de Neuquén y quiera un día. Sí, bárbara. Aprovechamos para agradecerle a Rodolfo Nicolás del Grosso que subió un video de la fiesta del rojo del otro día con el corte de luz, así que ahora fuera de ahí... Ah, mira qué hueve. No le das gracias, Gastón. Y agradezco siempre a Siempre de Rojo Basta que sube en su blog independientesincensura.blogspot.com.ar Las notas. Siempre nos suben las notas y el programa ya está subido a la página de él en el blog la nota a Maldonado y a Pelegrino. ¿Quién está del otro lado? Último... Último llamado para el vuelo. No, 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 porque si es de cerca va a participar para ganarse el voucher. Bueno, ¿Quién está del otro lado? Roberto de Quilme. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Roberto. Una cosita, hoy el programa me hizo un regalo de casualidad, pero hoy era el cumpleaños de mi papá hace 25 años que padeció y él era... le encantaba a Ángel Vargas y hoy pasaron un tango de Vargas y realmente me emocionó. Este fue justo que dio la coincidencia que hoy era el día de su cumpleaños. Y otra cosita al margen, lo de la comisión directiva es espectacular todo, pero lo único que yo tocaría, sé que están por cambiar la camiseta, volver a la vestimenta tradicional independiente que es la camiseta roja, el pantalón azul y las medias azules. Y bueno, pero ahí ya tiene que ver algunas cuestiones de más... Sí, por supuesto, sí, sí. ¿Viste que la más vendida de Boca fue el arroz y no le gustaba nada y entonces Indicieta... Yo estoy de acuerdo con Roberto. Yo estoy de acuerdo, Eduardo, pero hoy en día... ¿Le conté alguna vez cuál era el verdadero uniforme original de la historia de Independiente? No, pero querés con... Camiseta... Independiente usaba camiseta blanca. No, no, bueno, eso fue la primera. Pero cuando aparece el equipo rojo, ¿vos sabés cómo era el equipo? Camiseta roja, pantalón azul. Claro. Y las medias... Azules. No. O grises, va. No. Amarillas. Las medias eran negras... Con... Ah, con los vivos rojos y blancos y rojos. Exactamente. Sí, 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 negras. Tuvo una época en la que jugábamos con medias grises. Sí, también. Pero obviamente era negra o azul oscuro. Tuve la suerte de usar esas medias negras con vivos blancos y rojos. Estamos hablando de tiempo... ¿De qué edad tenés, Roberto? 6-1. Bueno, ha sido una pregunta. Si, Roberto, participás, si ganás, si aceptás la pregunta... Yo no la gané una vuelta, eh. Yo sé si quieres dejárselo a otro muchacho, si no, yo encantado voy de vuelta, pero... Así se la, así se la, ya no lo va a entrar, no lo va a entrar, no lo va a entrar. O no va a entrar otro yo. El año que Independiente sale campeón que River... Ah, ya te nombré algo. A ver si te acordás cómo salió River el viernes en su cancha y cómo salió Independiente con Racing y qué pasó en aquel partido. Ah, yo estuve en la cancha ese día. Dos veces, el domingo se suspendió por lluvia y se fue un lunes. Sí. Yo fui el domingo a Mojado y después se suspendió y fui el lunes de vuelta a la cancha Racing. ¿Y qué pasó? Y ganamos 3-2 con el gol de la Salle. Y salimos campeones. River había ganado 5 a algo. 5 a 1. Esperá, espera, pero ¿cómo fue la marcha del partido? ¿Cómo ganamos 3 a 2? Perdíamos 1 a 0, empata Tarabini con 3 penales. Ah, ahí está. Desde la casa. Muy bien. Perdíamos 2 a 1, empatamos 2 a 2 y Chirola hace el gol faltando 10 minutos. Muy bien. ¿Y qué había pasado? Porque fue muy notorio. River tenía que hacer una determinada cantidad de goles. Claro, porque se definía, no había un partido de desempate si no se definía por goles a favor y en contra o por goles a favor. Se ganaste, no ganaste. Y se viene tan obligado a ganar por 3 goles. Ese día River le ganó 6 a 1 a unión en cancha de River. A mí me parece que eran 5, pero bueno, no importa. Roberto, nos tenemos que ir. Quedate, no cortes, que te toma de vuelta a Estefano y te pide el teléfono yo en la semana. Un abrazo. Un gusto, un abrazo para ustedes. Chau, chau. Bueno, nos vamos, vamos a cumplir, bien, ya tenemos el horario justo. Bárbara, tenemos que estar comunicando permanentemente en la semana, por lo tuyo. Sí. Gastón. Bueno, 21 a 10 entonces el viernes Independiente recibiendo Defensa y Justicia. Si Dios quiere nos reencontramos con ustedes el próximo domingo. Dios mediante.